Se les dijo y se les advirtió que se metieran en la webcam de la mega www.lasmega.com.co porque tenía una invitada para el retratón de hoy Mamacita, llegó más hembra, pero es que me da rabia, lo juro ¡Mamá! ¡Laura cuña, bienvenida! ¿Cómo están? Pues bien, estar aquí, nosotros felices, yo estoy feliz, estoy feliz de estar en la mega estoy aquí saludándose a todos por la webcam y estoy que me rumbeo, Santiago Pero vamos a perrear duro Pero mal ¿Te gusta el reggaeton? ¡Qué demonio! Pero les voy a decir una cosa, me tiene más muñeca de Franco el Gorila ¿Qué? Ese es el perreo de los años 90, me encanta Bueno, ¿no? ¡Uff! A mí también me encanta Franco el Gorila, es muy bueno Bueno, vamos a bailar con Santi, ¿no? Sí, vamos a ir contigo Bueno, bailamos No, 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 no Y Villalobos, Villalobos también viene acá y perrear, ese man también es muérgano Pero si es... ¿qué? Villalobos, ¿qué? Uy, vamos a... Bailando reggaeton Vamos a las cualquiera Me dieron la camiseta de Perreo Laura, de verdad está muy hembra, ¿qué mamera? Ay, ¿por qué? Estás muy churra, Mara De verdad Tú eres almo... ¡Vivina! Venga, Laura Me dieron la camiseta de Perreo Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú va a pedir calma Que estás en palma y te perdón Que estás en palma y te perdón Mi combo te digo Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú va a pedir calma Que estás en palma y te perdón Mi combo te digo Ufff Me dieron Ren collecting Uy, me meteterem, Muhammad Oka carpi